El motivo es pedirle a la sociedad que reafirme su voto, que hemos recuperado votos en el recuento y notamos la presencia de muchos presidentes de mesas militantes, que si bien la ley ha sido modificada y que ya no esté el requisito de que no sean afiliados, le vamos a pedir a la Secretaría Electoral respetuosamente, como ellos nos hacen a nosotros de pedir los fiscales generales, les pediremos a quienes han nombrado en cada mes en las próximas elecciones, porque nos deben garantizar ellos como Secretaría Electoral o autoridad electoral, nos deben garantizar una elección transparente de la decisión del pueblo. Hemos notado la nulidad de anotar los votos en los telegramas, en la categoría de Javier Milei, e inclusive en algunos de Patricia Burris, te lo digo, francamente, es una cosa increíble que se anulen los votos de ellos mismos. Entonces vamos a pedir eso y tratar de hacer lo más transparente posible la elección. ¿Cuántos votos, si es que se sabe, no específicamente la cantidad de votos, sino el porcentaje, han podido recuperar en este recuento definitivo? Arriba de los 5.000, 6.000 votos, que es casi un punto y medio del padrón, es lo que hemos logrado detectar, los resultados definitivos nos lo entregan en el transcurso del día la Secretaría Electoral, pero nos ha ubicado en la mayoría de las categorías en primer término. Sabemos que si fuera individual sería otro resultado, pero lo importante es que no se cambie, creo que en la política hay un límite, y debe ser lo que la gente eligió. Yo puedo aceptar que si la estructura de otro partido lleva gente a votar, le cambia el voto en el auto, como sea, y la gente terminó haciéndole caso y metió ese voto, lo acepto. Lo que no acepto es que se cambie la información que está dentro de la urna, ese es nuestro límite. Gracias. Gracias. Gracias.